11 días después de quedar inerte tras la trifulca en el estadio La Corregidora de Querétaro, Esteban comienza a tener idea de que estuvo a nada de la muerte. Esteban es el único herido que continúa hospitalizado de los 26 ingresados a las salas de urgencias la noche del sábado 5 de marzo tras la batalla campal entre las barras de los Gallos Blancos y del Atlas. La Fiscalía de Querétaro reporta que ha logrado 25 órdenes de aprehensión. Hasta ahora, 23 personas permanecen presas de manera preventiva en la prisión de la capital. Por el momento, la autoridad no considera emprender acciones contra aficionados del Atlas. ¿Ustedes recibieron en algún momento la noticia de que Esteban había fallecido? Sí. Sí, yo la recibí, yo pues me asusté y lo que hice fue buscar y buscar y buscar y buscar y yo me quería venir a Querétaro. Esteban, de 22 años de edad y comerciante de ropa en Guadalajara, se recupera de un pequeño derrame cerebral que obligó a los neurólogos a inducirle un coma e intubarlo. El sábado pasado, le retiraron la asistencia ventilatoria y lo despertaron. Los médicos consideran una evolución continuamente favorable. Poco a poco, sale del letargo. Buenos días, un saludo de la fiel rojinegra a Guadalajara. ¿A qué equipo le vamos? Al Atlas.